Para muchos es la época favorita del año, luces y adornos especiales, música y películas de temporada, conches, cientos de videos en YouTube al respecto, uno que otro loco que desea una feliz comidad, miles de historias se han llevado a cabo en estas fechas, yo mismo he tenido mis propias historias de temporada que contar, pero entre tantas historias que se viven día a día, hay algunas historias que por su complejidad, peculiaridad y trasfondo, tienen un lugar aparte, es por ello que hoy vamos a analizar un iceberg, sobre la festividad occidental conocida como la navidad, dicho material ha sido proporcionado por la sociedad oculta del iceberg posting en Facebook, si bien hay muchas más historias que contar en general, me pareció una buena idea tomar este iceberg por motivo de las festividades, a fin de que les haga compañía durante esas incómodas cenas o periodos de espera entre las comidas norteñas, y pues ya sabe la dinámica, iremos bajando poco a poco, develando los secretos que nos ofrece este material. Solsticio de invierno El solsticio de invierno, que derivado del latín sol y sistere permanecer quieto, corresponde al instante en que la posición del sol en el cielo se encuentra a la mayor distancia angular negativa del ecuador celeste, el solsticio por sí mismo pudo haber sido un momento especial del año en tiempo de las civilizaciones antiguas, eventos astronómicos controlados en la antigüedad, como el apareamiento de los animales, la siembra de los cultivos y la medición de las reservas entre las cosechas de invierno, muestran como las diferentes mitologías y las tradiciones culturales han surgido, como sabrán bien, la navidad fue inspirada y adaptada para las fiestas paganas y nórdicas, de las edades clásicas del viejo continente. Parte de la adaptación del cristianismo fue que la navidad se celebrara, junto con las fiestas de cosecha y del solsticio de invierno. Mezcla de muchas tradiciones Durante el periodo en el que el cristianismo empezó a tomar fuerza en el mundo occidental, se fueron adaptando las tradiciones de otras culturas que tuvieran lugar en las fechas cercanas a la navidad, Tal fue el caso de la Saturnalia, que no era más que un festividad que representaba el solsticio de invierno, y honraban al dios Saturno. Se dice que la navidad surgió para sustituir la celebración de Saturno, rey del sol. Conforme avanzaron los años, se fueron añadiendo pequeñas costumbres y tradiciones que fueran amoldando la navidad en lo que conocemos hoy en día. En entradas posteriores veremos algunos ejemplos de ello en específico. San Nicolás San Nicolás, también conocido como San Nicolás de Mira o San Nicolás de Bari, es el nombre original que le dio a lo que actualmente conocemos como Santa Claus. Se dice que Nicolás heredó una gran fortuna que puso al servicio de los necesitados. Al morir sus padres, repartió toda su fortuna entre los pobres y se fue a vivir a Mira, actualmente Turquía, donde sería consagrado obispo. Se podría decir que durante su vida fue un activista cristiano muy activo, procurando la defensa de los más vulnerables, causando devoción y adoración entre sus seguidores. Se cree que el paso de la imagen de San Nicolás a la de Santa Claus sucedió alrededor del año 1624, cuando los inmigrantes holandeses fundaron la ciudad de Nueva Amsterdam, más tarde llamada Nueva York, llevando consigo sus costumbres y mitros, entre ellos el del Sinterklaas, la fiesta de su patrón. En 1809, el escritor Washington Irving escribió una sátira llamada La Historia de Nueva York, en la que deformó al santo holandés Sinterklaas en la burda pronunciación angloparlante Santa Claus. Más tarde, el poeta Clement Clark Moore publicó en 1823 un poema donde dio el cuerpo al actual mito de Santa Claus, basándose en el personaje de Irving. En ese poema se hace mención a una versión del personaje que, aunque gordo, es ágil como un duende y que regala juguetes a los niños en la víspera de Navidad, y que se transporta en un trineo tirado por ocho renos. Santa Claus verde y Santa Claus Coca-Cola Como suele ocurrir entre las mezclas de mitos y figuras divinas de una cultura a otra, Santa Claus parece ser una serie de amalgamas de diferentes personajes. En su concepto original, Santa Claus portaba una bata color verde. La imagen que tenemos al día de hoy sobre lo que representa Santa Claus ha sido el diseño de una estrategia de publicidad de la marca Coca-Cola, quienes en los años 50 inventaron el concepto actual de Santa Claus, vistiéndolo de rojo para que éste representara la marca con su color. Desafortunadamente, para este mega monopolio, no pudieron registrar a este personaje por tratarse de una figura religiosa. Significado de las piñatas Durante la época de la civilización maya, se dice que se practicaba un juego con los ojos vendados. Este consistía en colgar con una cuerda una olla de barro llena de cacao y tratar de romperla. Tras la conquista, las piñatas adquirieron un sentido religioso, pues los monjes las utilizaron como un recurso para la evangelización. Originalmente se hacían con una olla de barro o catón y se le pegaban siete picos para darle la forma de estrella. Los siete picos simbolizan los siete pecados capitales. Pereza, envidia, gula, ira, lujuria, avaricia y soberbia. El palo que se emplea para pegarle a la piñata y romperla simula la fuerza con la que se vence al mal. La venda con que se cubren los ojos representa la fe ciega en Dios. Los colores brillantes y el oropel simbolizan las vanidades del mundo y tentaciones del demonio. En el interior, los frutos y dulces con los que se rellena la piñata son la recompensa por vencer el pecado. El significado de las piñatas encajó a la perfección con la temática de las posadas. Con el paso del tiempo, esta tradición se sumó a las fiestas decembrinas. Navidad comienza en Acción de Gracias. En Acción de Gracias, el cuarto jueves de noviembre, los estadounidenses conmemoran el primer encuentro en 1621 de los primeros colonizadores con los indígenas y cómo compartieron una tierra fértil y bondadosa. Bueno, ese es el relato. Como no hace falta adivinar para muchos estadounidenses e incluso algunos países de Latinoamérica, la época navideña comienza alrededor de esas fiestas. Si bien los centros comerciales ya están jodiendo desde octubre con cosas navideñas, la verdadera temporada navideña comienza después del Día de Acción de Gracias. Origen del Muérdago De acuerdo con la mitología escandinava del siglo XVII, el muérdago es considerado sagrado para los druidas y mágico porque permanecía verde todo el año. Los escandinavos creían que era una planta que otorgaba la paz, ya que bajo ella los combatientes podrían declarar una tregua en la batalla o celebrar un matrimonio. Esta tradición tomó un significado más romántico a partir del siglo XVIII. Tenían la convicción de que las jóvenes cazaderas no podían rechazarse rezadas bajo esta planta y que sería el comienzo de un apasionado romance. Porque ya saben, el consentimiento fue un invento del siglo XXI. Se dice que fue extendiéndose por toda Europa y se considera como una petición de boda, así como la predicción de un buen matrimonio con muchos hijos. De ahí nació la tradición de besarse bajo el muérdago, colgado en el umbral de una puerta. Hoy en día se sigue pensando que realizar este ritual proporciona suerte y amor. ¿Realidad o mito? No lo sé, no tengo con quién comprobarlo. Como ya hemos explorado en entradas anteriores, la Navidad es una mezcla de tradiciones, pero algunas de las tradiciones que se han perdido en el tiempo son orgías y banquetes. De ahí solo quedaron los banquetes por obvias razones. El inducimiento al parto de mujeres para que obtuvieran una bendición divina. Mujeres encintas eran obligadas a parir el día de Navidad para recibir una bendición divina. En algunas tradiciones nórdicas se empleaba ese día para la búsqueda de trolls o de otras criaturas mitológicas. Esto junto con la quema en hogares de animales como venados o ciervos. Fueron algunas de las tradiciones que fueron perdiéndose gracias a la influencia de la iglesia católica en los siglos pasados y de la globalización en las últimas décadas. Una lástima, es la época de mayor recaudación. Las fiestas decembrinas es el periodo de mayor consumo a nivel mundial. Por esto mismo, según datos oficiales de diferentes organismos en distintos gobiernos del mundo, el periodo de noviembre y diciembre es en el que mayor recaudación económica se refleja, al grado de que este periodo es fundamental para el aumento del PIB. No es sorpresa para nadie que la Navidad de este año no haya sido cancelada. Incluso esto puede explicar por qué a pesar del rebrote hay muchos países que no están volviendo al confinamiento, ya que no pueden arriesgarse a perder la actividad económica con la Navidad en puerto. Tradición globalizada Originalmente la Navidad es una tradición que tiene origen en la religión. No obstante, la religión ha sido desplazada en gran medida por la cultura colectiva y consumista. Por esto mismo, existen regiones del mundo donde las costumbres y creencias religiosas no tienen nada que ver con el cristianismo o con las fiestas paganas, pero a pesar de ello se celebra la Navidad. Como dije en un video anterior, la Navidad es algo que une a muchas culturas, sin duda una tradición global. Es notoria la desigualdad. La Navidad es una época bonita, pero desafortunadamente no todas la experimentan así. Es una época donde la desigualdad se hace más presente que nunca, mientras hay hogares con grandes banquetes y lujos, hay otros que la celebran como un día normal. En la actualidad, otros países y contextos, muchas personas viven sumidas en la pobreza. La falta de vivienda, la precariedad laboral, el desempleo y la falta de una red familiar que pueda ayudarles son algunas de las razones que explican esta situación. El artista inglés Bansky ha querido retratar la situación de pobreza que afecta a una parte de la población inglesa en Birmingham, en Reino Unido, donde muchas personas se ven obligadas a dormir en la calle. La calle Vice ha sido el escenario del último diseño del grafitero, dos renos que simulan tirar de un trineo que es en realidad un banco en el que una persona sin hogar se acuesta a descansar. Como diría el escritor estadounidense John Cheever, la Navidad es una época triste para los pobres. Navidad Judía Hanukkah, también conocida como la Fiesta de las Luces Luminarias, es una festividad judía que conmemora la rededicación del segundo templo de Jerusalén y la rebelión de los macabeos contra el imperio Seleucida. La tradición judía habla de un milagro en el que pudo encenderse el candelabro del templo durante ocho días consecutivos con una mínima cantidad de aceite, que alcanzaba solo para un día. Esto dio origen a la principal costumbre de la festividad, que es la de encender de forma progresiva un candelabro de nueve brazos llamado Hanukkah. Realmente los judíos como tal no celebran la Navidad, por concepto de las creencias religiosas y cuestiones dogmáticas, pero existen también comunidades judías que celebran Navidad de una manera muy pobre a la que conocemos nosotros, es decir, no ponen un árbol navideño en su casa, no crean o practican la Navidad como tal, solamente realizan una cena el día 24 y 25 de diciembre, pero es posible que esto sea gracias al efecto globalizado que tiene la Navidad y que ha roto paradigmas de la religión. Comerciales extraños de Navidad Existen millones de comerciales que se proyectan en los televisores de las familias de todo el mundo, pero algunos de ellos pierden totalmente el objetivo de venta o promoción, ya que caen en historias absurdas y sin sentido, incluso en algunos casos estas pequeñas historias se tornan escalofriantes y raras, como este por ejemplo. Que esta Navidad encuentre unidos a todos los peruanos. Otro ejemplo podría ser este comercial donde podemos ver una familia reunida cuando de repente empiezan a salir toda clase de animalitos de una caja. Los animales tienen la característica de ser pequeños, gatitos, conejitos, perritos, entre otros se acomodan con los miembros de la familia, cual sería la sorpresa para el espectador al darse cuenta de que la familia en realidad estaba comiendo galletas, quizá haciendo alusión de que se están comiendo a los pobres animalitos. All I Want For Christmas Is You Un himno navideño La famosa canción de Maria Carrey es lo que muchos podríamos llamar un villancico moderno, tiene cascabeles, acordes navideños y una serie de elementos muy interesantes, no obstante mi conocimiento en teoría musical es muy básico, sobra decir que apenas sé leer las notas en el piano, por lo que les recomiendo este video de Jaime Altozano donde explica detalle y conciencia por qué All I Want For Christmas Is You es un himno navideño. La explicación se encuentra en el minuto 4.52. Estrategias de ventas La Navidad es una buena herramienta para llevar a cabo estrategias de venta muy interesantes, esto en distintos mercados como en los inmuebles, bienes raíces, bienes económicos, productos o servicios, entre las estrategias de venta más destacables se encuentran. La propuesta de Coca-Cola para su estrategia de marketing de 2017 giró en torno al agradecimiento a todos aquellos que hace posible la fecha. La estrategia de Google consistió en Santa Tracker, una aldea virtual donde a diario Google ofrece distintas actividades y experiencias como trivias, juegos e instrucciones de programación. Como pueden ver, varias compañías adaptarán sus estrategias para aprovechar el ánimo de las fiestas y promover sus productos. Algo totalmente aceptable. Mi pobre angelito y Saw El 4 de diciembre de 2014 surgió una teoría en torno a Mi pobre angelito, que sugiere que la película es una precuela de la saga de películas de Saw. Sí, sé que suena loco, pero verán, hay algunas evidencias que demuestran que es una posibilidad. De acuerdo al guionista Jason Conception, Kevin McAllister, el personaje de Macaulay Culkin en Home Alone, crece hasta convertirse en John Jigsaw Kramer, el desquiciado protagonista de Saw. En principio, Kevin y John comparten ciertos fetiches como burlarse de sus víctimas en video y castigarlos severamente. Por ejemplo, hay una inquietante similitud entre la escena en la que Kevin atrae a los ladrones a un área cubierta de alquitrán y tachuelas, y en la que Jigsaw dirige a una trampa a una brigada de SWAT. Jason indica de forma preliminar que ambos tienen el cabello rubio, los ojos azules, una palidez fantasmal y su mandíbula es bastante similar. Al parecer las trampas del niño son versiones rudimentarias de las elaboradas máquinas que Jigsaw usa en el futuro. Una teoría bastante loca que por sí sola amerita su propio video, así que les dejaré uno por aquí. La tradición del pavo El pavo, o mejor conocido como guajolote aquí en México, ha sido un platillo que va desde la tradición azteca. Verán, los aztecas comían el guajolote durante el solsticio de invierno para celebrar una fiesta llamada Panquetzalistli, en honor al dios Huichilopoztli, a quien festejaban por su triunfo sobre la diosa de la luna, Coyolxauqui. Con la conquista, los jesuitas llevaron el guajolote a España, donde comenzó a ganar popularidad por su sabor y tamaño. En dicho país lo nombraron gallina de indias, pero posteriormente lo llamaron pavo por su parecido a los pavos reales. El simbolismo del pavo significa la abundancia que se lleva a la mesa a pesar de que no sean tiempos de siembro o de cosecha. Y antes de la industrialización, las familias que podían cenar pavo solo eran aquellas que tenían la posibilidad económica de prepararlo y de cazarlo. Pues parte de la tradición era cazar al propio pavo que se iba a llevar a la mesa. El padre del niño Jesús Ese es fácil, obviamente todos sabemos que fue Dios. Siguiente pregunta No, pero ya en serio. Algunos grandes debates han surgido entre eclesiásticos y escolares sobre la figura paterna de Jesús. Unos sostienen la tradición cristiana de creer que es el hijo de Dios. Otros afirman que Dios le dio la bendición a José y en realidad fue él quien embarazó a María. Mientras otros afirman que Jesús es el hijo del Espíritu Santo. Lo cierto es que se trata de un debate tan largo que no vale la pena introducirlo en una entrada en este iceberg. ¿Cuándo nació Cristo? Contrario a la tradición decembrina, Jesús no nació durante el mes de diciembre. Esto como vimos anteriormente en otras entradas, sucede por combinar la natividad de Jesús con las fiestas paganas por parte de la iglesia católica. Este ha sido uno de aquellos fascinantes problemas en los cuales el sabio y el instruido se deleitan en debatir. Hay eruditos de reconocido prestigio y renombre que calculan el año del nacimiento de Cristo en cada año entre el 1 y el 7 antes de Cristo, con el 4 antes de Cristo como la opinión prevaleciente. Si es que nos podemos permitir concluir que existe un punto de vista predominante. Lo cierto es que hay algunas pruebas que demuestran que el nacimiento no pudo ser en invierno. Entre ellas, había pastores paseando los rebaños. Había referencias sobre la cosecha. También la visibilidad de ciertas estrellas aportan a esta teoría. Lo más seguro, de acuerdo a numerosos estudios, es que su nacimiento pudo darse a principios de abril. Quizá por ahí del 6 de abril. No hay información contundente. El nombre real de las nochebuenas. Euforbia pulcherrima. Conocida comúnmente como la flor de nochebuena, flor de navidad, flor de pascua, pastora o poinsettia. En México actualmente se conoce como flor de navidad. Los mexicanos la llaman enáhuatl, huetlazochitl, flor que se marchita. Término que proviene de la unión de otros dos, huetlaui, marchitar y xochitl, flor. Fue nada a conocer al resto del mundo durante el virreinato de Nueva España, en la cual se adornaban las iglesias con ella durante las fiestas navideñas. Llevada a Europa en el año 1678. En enero aumentan los perros callejeros. Según un reportaje de Animal Político, la tasa de perros callejeros tiende a aumentar en diciembre, enero y febrero, gracias a los efectos de la navidad. De acuerdo con la organización social Mundo Patitas, dedicada a rescatar perros abandonados, maltratados y en situación de calle, diciembre y el inicio de la primavera son las temporadas en las que más perritos son abandonados. La primera fecha que deja más perritos en situación de calle es el 12 de diciembre, donde un gran número de peregrinos que arriba a la capital con motivo de la celebración de la Virgen de Guadalupe, lo hace con sus mascotas, pero al regresar a casa prefiere dejarlos. El 25 de diciembre y el 7 de enero también son días en los que muchos canes aparecen en las calles, luego de no ser aceptados en los hogares a donde llegaron como regalo de Navidad a dos reyes. Una realidad triste que año con año se repite, pero cuyos responsables siguen sin entender. El cascanueses ruso El cascanueses es un cuento de hadas y ballet estructurado en dos actos, que fue encargado por el director de los Tretos Imperiales, Iván Zhevolovsky, en 1891 y se estrenó en 1892. La música fue compuesta por Tchaikovsky entre 1891 y 1892. En el cine u otros medios de entretenimiento se hace mucho la mención de una versión oscura y sanguinaria del musical del cascanueses. Se dice que en la primera versión de la obra de teatro se remonta a un periodo muy violento en el Coloso de Hielo, y que éste retrata las actuaciones y en los cánticos el sufrimiento, crisis y miseria que dejó este conflicto bélico durante la Navidad. Algo así como una forma de protesta al zar en ese momento. El significado de Christmas Carol A Christmas Carol, in prose, being a ghost story of Christmas, comúnmente conocida como A Christmas Carol y traducida al español como Canción de Navidad o Cuento de Navidad, es una novela corta escrita por el británico Charles Dickens. El relato del Cuento de Navidad, que por cierto tuvo una adaptación al cine, habla de un viejo ermitaño que siente un odio y repulsión por la Navidad, hasta que tres espíritus lo visitan en la noche de Nochebuena para mostrarle cómo fueron sus navidades pasadas, cómo será la Navidad presente y qué será de él en las navidades futuras, haciéndolo reflexionar sobre cómo puede cambiar sus siguientes navidades. Tanto el cuento como la película nos dejan un mensaje entre letras. Lejos del concepto de hay que amar la Navidad como si fuera la última, el señor Scrooge sufría de una terrible depresión, por eso mismo sentía un rincón muy fuerte a la Navidad. Otros expertos en la literatura observan que hay un tema cristiano en el cuento de Navidad, y que la novela debe verse como una alegoría del concepto cristiano de redención. La biógrafa de Dickens, Claire Tomalin, ve la conversión de Scrooge como una transmisión del mensaje cristiano de que hasta el peor de los pecadores puede arrepentirse y llegar a ser un buen hombre. La Navidad de 1914 Este evento es recordado por muchos como la tregua de Navidad. En mi video anterior hablé un poco sobre este evento. Como dato curioso me gustaría contar sobre la vez que una Navidad pudo detener, aunque sea por un instante, la Primera Guerra Mundial. Y este evento se le conoció como la tregua de Navidad. Y fue una serie de ceses al fuego no oficiales generalizados a lo largo del Frente Occidental de la Primera Guerra Mundial alrededor de la Navidad de 1914. Si les interesa saber más a profundidad, vean mi video anterior. Significado de Villancicos Españoles Existen villancicos españoles que proyectan un significado extraño o incoherente a la realidad con respecto a la Navidad. Un claro y sencillo ejemplo de esto es el de los peces en el río. Pues la canción dice, Mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Claramente se puede identificar el error. Un pez no bebe agua para respirar. Poseen branques que hacen el trabajo de una respiración acuática. El hecho de beber y beber y volver a beber hace referencia a que se ahogan por ver a Dios nacer, como si tuvieran que morir para ver el nacimiento del Creador. Este tema junto con el de All I Want For Christmas lo encontrarán a mayor detalle en el video de Jaime Altozano. Adornos extraños Porque todos sabemos que hay veces en las que vas al súper y simplemente no encuentras un adorno que buscas. Bueno, pues en Pinterest, en imágenes de Google u otras páginas que dan ideas de manualidades y decoraciones, varias personas en diferentes contextos han dado sus ideas para romper con la norma navideña, con ejemplos de adornos navideños un tanto extraños. Solo es cuestión de buscar y poderse encontrar ideas para decorar tu árbol navideño con dinosaurios, granadas, latas de cerveza, cabezas de juguetes, balas o incluso juguetes sexuales. Aumenta la tasa de desempleo. Un fenómeno común en la economía son los recortes de fin de año. Es una práctica fiscal que varias empresas realizan para evadir impuestos, en especial aquellas que se dedican al outsourcing. Han habido años en los que durante ciertos periodos, específicamente los periodos finales al año, en los cuales se aproximan a la navidad, la tasa de desempleo aumenta, es decir que la cifra de trabajadores despedidos y gente no asalariada aumenta. Es este un hecho triste pero uno muy frecuente, resultado de malas prácticas laborales y empresariales. Sin duda uno de los peores regalos de navidad. Unicornios y la navidad Para muchos de nosotros es normal ver estas criaturas en adornos navideños. Bueno, pues tiene una razón de ser. Verán, los unicornios son seres de buena suerte, que simbolizan la pureza, es decir, la virginidad. Por esto mismo, en la mitología, los unicornios son vistos como nobles acompañantes de las damas, hasta que éstas pierden su castidad. Se dice que cuando nació el niño Jesús en el pesebre, un unicornio acompañaba a María, pero cuando ella dio a luz a su hijo, éste se convirtió en un ciervo. Por esto mismo, en las representaciones del nacimiento de Jesús, se ven animales de granja como ovejas, burros, caballos, ciervos, etc. Pues en estas representaciones ya había nacido. Realidad o mamadas, tú decides. Krampus. Krampus es una criatura del folclore de los países alpinos. Según la leyenda, esta criatura, demoníaca en la apariencia, castiga a los niños malos durante la temporada de Navidad, en contraste con San Nicolás, quien premia a los niños buenos con regalos. Se dice que Krampus captura a los niños particularmente traviesos en su saco, y se los lleva con él a las profundidades del infierno para devorarlos completamente. Su misión es amedrentar a los niños para que se porten bien. Este ser aparece la noche del 5 o 6 de diciembre, sonando unas cadenas para atormentar a quien lo escuche. De lo mismo modo, la noche en la que San Nicolás lleva los regalos a los niños, Krampus aparece para robarles los juguetes a los niños malcriados, para maldecirlos o simplemente llevarse los juguetes de los niños ricos que no los merecen. La apariencia de este ser es similar a la de un fauno con cuernos muy largos, barbas largas y negras, así como su frondoso pelaje. Tiene una mirada atormentante y una lengua larga y roja. Pero también dentro de su mitología, este demonio puede pasar desapercibido, adaptando la forma de un anciano muy jorobado que carga en la espalda un costal de juguetes. Los juguetes son viejos y de madera, los cuales están malditos, y pronto regalará a un niño malcriado. Me pregunto, ¿cuántos imprudentes recibirán a Krampus este año? Especial navideño del Chavo del Ocho Se dice que en la época en la que la serie más famosa de Latinoamérica empezó a decaer, se pensaba hacer un especial de tres episodios del Chavo del Ocho, que este tendría como invitado especial a Verónica Castro. Pero esto nunca se realizó por la salida de Ramón Valdés, así como por la influencia que fue adquiriendo Florinda Mesa en el programa, al punto de decidir sobre de él. Pues ella no estaba de acuerdo con el contenido de este especial, pues se dice que en estos capítulos veríamos a los padres del Chavo, que llegan por él para pasar la Navidad a su lado, pero que después de que se tienen que ir, se lo quieren llevar, pero el Chavo por amor a la vecindad decide quedarse, así que sus papás lo dejan ahí y se van para siempre. Bastante enfermo el concepto si me preguntan, hasta cierto punto fue una buena idea no hacer este especial por lo triste que hubiera sido, y lo pobre de su historia. ¿Unos padres irresponsables que abandonan a su hijo van a verlo a Navidad para luego irse y no regresar? No era algo que la gente le hubiera agradado ver. Mensaje subliminal en Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus is coming to town. Santa Claus está llegando a la ciudad. Es un villancico navideño. Fue compuesto en 1932 por John Frederick Coots y Haven Gillespie, y es uno de esos claros ejemplos de cosas que no envejecieron bien. En las letras es una muy fuerte referencia a que Santa Claus es un pedazo de personaje, pues la letra dice que él te vigila y no puedes escapar de él. No debes llorar. Ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad. Él todo lo apunta, él todo lo ve, te sigue los pasos estés donde estés, te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá, él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo. No intentes oír. Creo que no hace falta especificar que Santa Claus es un psicópata. Obviamente esta no fue la intención al escribir la canción en 1932, pero sin duda es de estos ejemplos que nos permiten ver el contraste entre épocas. Santa Claus Show Se dice que este fue un show animado de televisión de los años 80, que trataba sobre Santa Claus inmersa en diversas aventuras junto a sus duendes, renos y esposa en un taller ubicado en el polo norte. Se dice que el programa fue producido en tiempo récord y que contaba con una animación similar a la de los pitufos, pero que nunca fue emitido en la televisión, pues no es un programa de televisión que niños puedan ver todo el año. Solo podían transmitirlo en ciertas hechas durante la euforia navideña, por lo que decidieron rechazar el proyecto. Aunque hay personas en foros que recuerdan haberla visto en televisión en algún momento, actualmente solo hay unas cuantas imágenes en internet de cómo fueron aproximadamente los personajes. Santa Claus es un acosador sexual. En 2005, en un centro comercial de Chicago en Estados Unidos, muchas personas se quejaron ante la gerencia por un Santa Claus en particular, ya que según informes se la pasaba tocando indebidamente a sus hijos y les decía cosas bastante inapropiadas. Así que cuando la gerencia del centro comercial intervino con la policía, descubrieron que el Santa Claus acosador no trabajaba para el centro comercial y que el Santa Claus real no se había presentado a trabajar. Cuando decidieron proceder, el Santa Claus pedófilo ya había escapado con una niña secuestrada. Fuera de esta pequeña información que encontré en el iceberg, no hay más detalles sobre el paradero de dicho acosador o la niña secuestrada. Si alguno de ustedes sabe bien la noticia, póngala en los comentarios. El día de los inocentes Actualmente conocido por la cultura popular como el día de bromas 2, Lo cierto es que el día de los inocentes tiene un trasfondo oscuro. El día de los santos inocentes es la conmemoración de un episodio agiográfico del cristianismo, la matanza de los niños menores de dos años nacidos en Belén, Judea, ordenada por el rey Herodes I, el Grande, con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret. Como tal, no hay documentación que respalde o niegue la historicidad del hecho, salvo las argumentaciones que cada historiador esgrime, y el hecho de que Herodes murió en el 4 antes de Cristo. Existe también la posibilidad de que el relato no sea histórico, pero por otra parte posea cierta verosimilitud, como ejemplo clásico del genocida abuso del poder. Aumentan los casos de depresión y tasa de suicidio De acuerdo con datos oficiales de la OMS, se indica que durante noviembre y diciembre aumenta la tasa de muertes por suicidio. Evidentemente la Navidad provoca en la gente buenos deseos y esperanzas, pero también libera a los demonios internos de la gente solitaria. Todos hemos tenido una mala racha en algún momento, pero no es normal sentirse triste por todos los días, por lo que si en algún momento tú o algún familiar o amigo está pasando por un mal momento, busquen ayuda y hablen con alguien. El suicidio es un tema serio, manténganse atentos. La película de Navidad perdida Esta entrada hace alusión a una película navideña de 2011 conocida como Lost Christmas, dirigida por John Hay y cuya trama resulta muy extraña. Goose es un niño de 10 años que en Nochebuena esconde las llaves del coche de su padre bombero, con la esperanza de que no se vaya a trabajar cuando lo llamen a un rescate de emergencia, pero su madre obtiene sus llaves y lleva a su padre al trabajo. Diez minutos después muere en un accidente automovilístico. Después de esto la trama avanza un año y es Nochebuena una vez más. Desde el comienzo la trama tomó un giro muy oscuro, ya que vemos que Goose ya no es el niño de 10 años brillante y enérgico que alguna vez fue, ahora es un niño astuto que está apoyando a su abuela cometiendo delitos menores. Aquí conoce a Anthony, un hombre misterioso que aparece aparentemente de la nada, en las calles nevadas de Manchester. Anthony no recuerda quién es, de dónde vino ni... pero parece saber cosas. Toca la mano de una persona y ve en su mente la historia que lleva a la pérdida de lo que busca. A pesar de estar perdido, tiene la compulsión y la capacidad de encontrar lo perdido, descubriendo verdades que eventualmente transformarán la vida de Goose. Esta película fue tan extraña que la estrenaron en DVD, sufriendo varias pérdidas. Actualmente es difícil encontrar una copia de la película. El barco que derribaron los nazis Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos permitió que los niños fueran a la oficina de correos más cercana a dejar una carta a Santa Claus, pidiendo a sus familiares, padres o hermanos, volvieran para la Navidad, o que envíen cartas directamente a su familia que estaba en el combate. Un barco partió de Estados Unidos directamente hasta los campos de batalla para hacer entrega de estas cartas y de alimentos a los soldados. Pero el barco fue derribado por un misil nazi, ya que fue confundido por un barco con armamento militar. Una historia trágica en la Navidad. Los cuentos de Krampus Como ya mencionamos anteriormente, esta criatura demoníaca tiene bastantes historias. Entre los cuentos que hay de Krampus se relata de la vez que le arrancó la cabeza a un niño por haber lanzado una bola de nieve a su padre, o el cuento en el que se robó a unas niñas que jugaban en el bosque. Son varios cuentos y supuestamente son para dormir, pero su temática es tan terrorífica que pueden tratarse hasta de un libro de Stephen King. Les dejo aquí un podcast donde hablan de Krampus y otros cuentos de Navidad con temática de terror. Véanlo después de este video. No se arrepentirán. Accidentes domésticos Las fechas navideñas no están exentas de tragedias. Tal es el caso de gente que llega al hospital en la noche de Navidad por accidentes domésticos, golpes de gravedad, fracturas de huesos, quemaduras, entre otras heridas. Esto debido a las peleas y confrontaciones familiares durante la noche de Navidad. Padres que por impresionar a sus hijos deciden entrar por la chimenea a su hogar y terminan cayéndose y fracturándose los huesos. Árboles que dejan encendidos toda la noche causando pequeños incendios dentro del domicilio. Familias completas asfixiándose por dormirse con un calentador de gas encendido. Son algunos de los ejemplos de accidentes domésticos de Navidad. Origen del Grinch Eran épocas finales de la Primera Guerra Mundial y un ex ferrocarrilero de apellido Grinch adquirió un rotundo odio por la Navidad, al ser la época del año en la que murió su familia y en la que perdió su empleo. Se dice que el señor Grinch compró cientos de juguetes de madera, manta y tela en la noche de Navidad. Se encerró en su casa con todos esos juguetes para prenderse en fuego. Se dice que su odio por la Navidad fue tanto que incluso los juguetes se los robó de las casas de los niños, junto con los árboles de Navidad para que el fuego fuera más ardiente. Lo cierto es que esto es una creepypasta. Como tal, el Grinch es un duende, un personaje de ficción creado por el Dr. Zeus. Su primera aparición fue en el libro infantil de 1957. Como el Grinch robó la Navidad. El personaje es recordado por ser un duende amargado con un gran odio por la Navidad, pero también es visto como una representación crítica al consumismo en la Navidad. Fiestas de Navidad. Esto hace referencia a las extrañas costumbres paganas que se llevaban en las Navidades pasadas. No hace falta entrar en detalles. Para más información, vean el video del podcast que les recomendé. Ritos tribales previos a Navidad. De acuerdo con los relatos de varios historiadores en la Era Colonial, las comunidades tribales que habitaban en Alaska y parte importante de Canadá, realizaban ritos previos a la temporada de Navidad, que involucraban el uso de tótems y otros objetos místicos para invocar a Sedna, un espíritu que habita en el bosque y que rige en el clima frío. Del mismo modo, se dice que hay tribus que en particular realizaban en su celebración el inducimiento a un aborto de una mujer joven, en el que posteriormente el feto sería enterrado por una noche completa bajo la nieve, y al día siguiente, en la celebración de Navidad, éste sería ingerido por la madre, totalmente congelado. Prácticas muy, pero muy oscuras previas a la colonización. Santa Claus XXX. El mundo del Internet es un espacio muy vasto y podría decirse que muy incluyente, ya que tiene espacio para todos, incluso aquellos que tienen fetiches particularmente extraños. Santa Claus XXX, existe una categoría en el mundo de la pornografía web que consiste únicamente en señoras de edades muy avanzadas o muy maduras en el contexto de la señora Santa Claus. No es necesario ahondar mucho en el tema para saber a lo que me refiero. El último desfile de Coca-Cola. El desfile o carnaval de Coca-Cola es un evento masivo que se lleva a cabo cada dos años durante el periodo de Navidad, al menos aquí en México así ha sido. No obstante, poco a poco dicho desfile ha perdido presencia, ya que con el pasar de los años han dejado de aparecer en ciertas ciudades. Algunos de estos desfiles tenían cobertura en televisión, pero actualmente estos desfiles ya no se realizan, pues para la empresa representaba una enorme pérdida, lejos de ser una efectiva campaña publicitaria, que ya de por sí no necesitan. Cuentan algunos rumores que la verdadera razón por la que los desfiles dejaron de suceder fue un accidente en particular, en el que un niño logró atravesar una barrera de seguridad y fue golpeado en la cabeza por un carro alegórico. El niño sufrió una muy fuerte contusión y estuvo años en coma. La familia presentó una demanda en contra de la empresa y lograron comprar su silencio, pero eso significó el fin de los desfiles navideños de Coca-Cola. Realidad o chisme, tú decides. Villancicos perdidos. Piezas musicales y arreglos que con el paso de los años se han ido perdiendo. Podrán encontrar algunos ejemplos en este video de Jaime Altuzano que tanto se anuncia en este video. Por otra parte, existen piezas musicales navideñas que solo se entonan en obras teatrales como el Cascanueces, pero en sus versiones originales con ópera. El muñeco de nieve de Frank. Esta entrada hace referencia a un inusual video encontrado originalmente en la Deep Web, en el que se puede apreciar un tutorial infantil donde un niño explica cómo realizar un muñeco de nieve. Según los rumores, este video contiene una evidencia de actividad paranormal, ya que mientras dibuja, se dice que uno de los muñecos hace un gesto. Al ser un dibujo en un papel, resulta imposible de falsificar dicha evidencia, por lo que se presume que es real. El video actualmente se encuentra en YouTube y tiene los comentarios desactivados. Si alguno de ustedes les interesa verlo para analizarlo, les dejo el link. Por mi parte, solo puedo decir que no encontré nada inusual en ese video, salvo la iluminación medio tétrica del lugar. Fuera de eso, nada. La crisis de 1929 creó a Santa Claus. La teoría sugiere que con la crisis de 1929 y la creación de Black Friday, los diferentes mercados y empresarios se dieron a la tarea de la creación de un personaje, que pronto protagonizaría la Navidad. Si bien la figura de Papá Noel y San Nicolás ya existía, se aprovecharon de esos elementos y fue entonces cuando pasó de la literatura al mundo comercial. Fue una buena idea como una estrategia comercial en donde todas las empresas llegaron a un acuerdo para poder usar esta figura navideña en sus propagandas. Por esto mismo y hasta la actualidad, las empresas más importantes continúan usando el personaje sin poder registrarlo. Como un complemento para la teoría, la creación de Santa Claus fue en 1929, pero la creación de otros conceptos que engloban a este personaje fueron creándose poco a poco para darle vida al universo del personaje. Conceptos como los duendes, los renos, la señora Claus, el hecho de que vive en el polo norte, etc. La Navidad y el MK Ultra. El proyecto MK Ultra, a veces también conocido como Programa de Control Mental de la CIA, es el nombre en clave dado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos para la experimentación en seres humanos. Estos ensayos en humanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. Esta teoría sugiere que hay anomalías presentes en nuestro entorno que tratan de manipularnos psicológicamente para forzarnos a celebrar la Navidad y ser parte del consumismo. Todo esto orquestado por el proyecto secreto de la CIA dedicado al control mental. Ejemplos de esto es la existencia de Santa Claus, los villancicos navideños, la canción All I Want For Christmas Is You. Lo cierto es que estos son engaños de la mafia. La mafia del poder. Si bien la cultura colectiva ha desarrollado una relación tóxica con la Navidad, lo cierto es que no hay un gran proyecto de control mental detrás de todo esto. Vagabundos en Navidad. Es el caso de las personas más desafortunadas en esta vida, que pasan una noche muy cruda en Navidad. Algo que ya tratamos en otra entrada de este iceberg. El giro de esta entrada es que se dice que hay personas que, disfrazadas de organizaciones de beneficiencia, llevan comida envenenada a las personas en situación de calle, para matarlos con el propósito de hacer una limpieza en la ciudad, eliminando de una manera muy discreta a la gente indeseable para el sector turístico. Aunque también se dice que con los cadáveres de estas personas, gente de clase alta y con bastantes recursos económicos, practican canimalismo, haciendo platillos de alta gastronomía con carne humana. Lo cierto es que no hay evidencia que respalde esta macabra teoría. Cena navideña en la prisión. Quienes tienen a un familiar o a un conocido en la cárcel, sabrán lo cruda que es la Navidad ahí dentro. Y quienes conocen el ambiente de estos lugares, también tendrán una idea de lo que me refiero. Por lo menos aquí en México, las prisiones hacen una especie de cena navideña para todos los internos. Pero nadie habla de la baja calidad o salubridad de la comida, que puede generar infecciones estomacales o hasta su muerte. También está el caso de los internos que tienen una cierta exclusividad. Sí, esto existe. Hay internos de cárceles que tienen una mejor calidad de vida ahí dentro, por ser las cabecillas de grupos criminales, o ser funcionarios de alto rango que gracias al sistema tan quebrantado de México, puedan tener una mejor posición en las prisiones. Por lo que en Navidad ellos son los únicos con una cena muy decente o hasta lujosa. Yo sé que a muchos les podrá sorprender esta entrada. La verdad a mí también me sorprendió. Yo hacía todo esto de broma, chavos, pero la verdad esto sí me alteró. Según reportes confirman que en realidad Santa Claus es ficticio. Son los papás quienes compran los juguetes. Parece que en cuanto eres padre, llegas a formar parte de una organización súper secreta de papás, en las que te enseñan cómo leer manuscrito egipcio y caligrafía especializada para entender las cartas de los hijos. También te dan cursos ninjas sobre cómo andar con cigiel en tu propia casa y un curso para esconder tesoros. Parece que este pedo es serio y hay reportes de avistamientos de padres de familia que salen con sus otros amigos en fechas navideñas e ingieren un líquido que les permite desarrollar todas estas habilidades. Yo no sé, ya me dio miedo. Y pues bueno, eso ha sido el iceberg de la Navidad. ¿Qué les parecieron las historias? ¿Les pareció bien el tema de la Navidad? ¿Qué otros temas o icebergs debería cubrir? ¿Tienes alguna historia de Navidad? Házmelo saber en la caja de comentarios. Estaré gustoso de leerte y de responderte. Al hacer la realización de este video, el canal superó los 100 suscriptores y quiero darles las gracias a quienes hicieron esto posible. Durante más de un año este canal ha estado subiendo videos y su crecimiento se había reducido a 5 suscriptores por mes y en el último mes se han unido más de 60 suscriptores. A todos ustedes quiero darles las gracias. A los nuevos por darme una oportunidad para entretenerlos y enseñarles y a los de antaño por aguantar tanto. Este canal apenas va comenzando y apreciaré mucho que puedan compartir este video. Y si por alguna razón estás viendo este video y no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Créeme, no te arrepentirás. Síganme en mi Facebook y como siempre ha sido un placer acompañarlos. Hasta la próxima.